La Patria, amigos, es un acto perpetuo, como el perpetuo mundo. Aunque nadie es la patria, pero todos lo somos. Por eso, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa. Donde el hombre no sea el lobo del hombre, sino su hermano. Donde los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Una Argentina que lucha por su destino. Que padecemos orgullosamente los que la amamos. El porvenir de esa criatura depende de nosotros. Y muy particularmente, de las nuevas generaciones. Nuestro país tiene las magníficas cualidades de un pueblo joven en expansión. Y la conciencia del pueblo sabe a dónde va. Aunque lo ignore cada uno de los individuos que lo componen. Es imposible que el ser humano deje de sentir la necesidad de pelear contra la injusticia y de defender la dignidad. Porque únicamente la democracia puede preservar a un pueblo del horror. El escepticismo es un lujo de minoría. Que nada ni nadie nos haga renunciar a nuestros ideales. Y los ideales son la única forma de saber que estamos vivos. Mucha gente no corresponde con esa idea del argentino que nos hacemos. Pero siempre tiene que ser así. No somos muñecos hechos de un mismo molde. Cada uno de nosotros tiene derecho a ser diferente. Y de nuestro derecho a ser diferente, emana la obligación que tienen todos los demás. De respetar y alentar y amar nuestras diferencias. Hay que romper, como Abraham, una y otra vez los ídolos. Respetar el modo de ser, de pensar, de sentir y de vivir de cada otro. Y saber que cada uno es responsable por toda la libertad. Por toda la solidaridad. Por toda la dignidad. Por toda la justicia. Y por todo el amor en el mundo. La libertad no tiene nombre. No tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz. En nombre de esa libertad. Necesitamos llevar hasta sus límites más extremos. Las posibilidades de la imaginación. En todos los campos. Todo censor es un ladrón de nuestro derecho a la imaginación. Que debería ser constitucional. Pero sin olvidar que la libertad no se puede concebir si no es algo que se sustenta en la responsabilidad. El momento presente no tiene más fundamento que su parentesco con el pasado. Por eso es tan importante divulgar nuestra historia. Y conocer el pasado para comprender el presente. Siempre con la verdad. Porque el mundo ya no importa si uno no tiene fuerzas para seguir eligiendo algo verdadero. La mentira origina el miedo. Y el miedo la mentira. A veces el motor que empuja la vida hacia adelante es el estar absolutamente convencido de que el camino por el que se va es seguro. De que las verdades por las que se lucha son esencialmente verdades. La memoria al elegir lo que conserva y lo que desecha no sabe de casualidades. Solo está muerto aquello que definitivamente hemos olvidado. El tiempo pasa con su escoba de olvidar y algunos la agarran. No es difícil barrer los recuerdos que las circunstancias tornan molestos. Y sin embargo somos nuestra memoria. Dime qué recuerdas Dime qué recuerdas Y te diré quién eres Y te diré quién eres Solo una cosa no hay Es el olvido El 18 de julio de 1994 se acabó el sueño Comenzó la pesadilla Posiferan los escombros Y el agua incolora, inodora, insípida Arrastra ahora espanto y sangre 23 años después Solo quedamos esperando una sonrisa Un gesto Ese silencio hace despertar en nosotros la esperanza de que tal vez un día ya no existan los enemigos 23 años después no nos mueve el resentimiento ni el espíritu de venganza Solo pedimos la verdad y la justicia Son utopías Asignaturas pendientes No importa el nombre que se les dé Son deudas que tenemos con nosotros mismos Argentina se simboliza en dos tiras celestes y una blanca Como si dijera justicia paz justicia Por eso 23 años después estrictamente ese trabajo ese deber la justicia No importa el nombre que se les dé Solo una cosa no hay, es el olvido. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.